y y iremos otra vez de aventura de pesca hoy les estaremos mostrando unas nuevas aventuras en nuestra primera vez tirando atarrayas iremos a tirar atarrayas hoy en estas nuevas aventuras espero que puedan disfrutar de ella igual que nosotros no olviden suscribirse canal de en la compartan el vídeo y si les gustan estos tipos de aventuras de género sobre ahí en la cajita de los comentarios no olvides suscribirte que es gratis sin más preámbulos empecemos con las aventuras nos vemos bueno mi gente vamos de camino hacia la pesca espero que ustedes puedan disfrutar de esta nueva aventura hoy estaremos como le explique esta mañana y arriba estaremos tirando por primera vez atarrayas déjenos saber ahí en su comentario qué técnica tienen ustedes así uno también puede practicarla y utilizaría la que mejor le convenga a uno para usar así que ya usted sabe nos vemos más adelante como lleguemos en ríos y así nosotros podemos también implementar a nuestras aventuras nos vemos más adelante no lleguemos en río aquí vamos en el puente exilia pepín exilia pepín mejor conocido como el puente del ayapur miren 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 qué hemos aquí estamos arriba del puente exilia pepín mejor conocido como el puente del ayapur miren 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 m y ese va a ser el hombre que va a tirar de la atarraya que va a sacar todos los pesos así que si ustedes quieren contratar luego dejan su número ahí abajo chulísimo está eso aquí miren mi gente miren que chulería aquí vamos a tocar nosotros ahora ya ustedes saben mi gente aquí llevamos lombrices llevamos la atarraya hoy vamos a pegar con lombrices con atarraya vamos a tirar de una porita a ver si sacamos unas aibitas unos camarones así que ya ustedes saben ahora vamos a un tema de abajo cerca del agua bueno mi gente aquí llegamos a la cafetería a comprar un par de botellitas de agua claro un par de botellitas de agua para uno tomar su agua ahorita en la cafetería en la cafetería en la cafetería llegamos aquí al río ya estamos aquí dentro ya en la orilla miren miren que es mozura miren que es mozura miren vamos a ver el primer lanzo de la atarraya ahora como les dije ahorita hoy vamos a empezar a aprender a tirar atarraya no somos gente que sabemos tirar atarraya pero con la ayuda de dios aprenderemos el proceso del camino como podemos decir ahí está el muchachón a tirar atarraya y aquí vamos a sacar los primeros peces parece un pecador de verdad la queremos que no vale que no vale que no está aquí ¿no? ¿no? ¿qué? 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 ahí como podemos llevar y lo que hizo fue desenredarla para ahora hacer su lanza y 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 Se agarró Se agarró Se agarró Se agarró Se agarró El pisello de rayas Se agarró Comentília Se agarró Se agarró hay pasito tu lo jala hay pasito y para acá ya voy a pisar la cabeza hay que mover la piedra con los picos ahí si dale arriba en la mano tuya el peje está ahí tu vas a seguir tirando ahí y ahí cayó esta buena si pero vamos otra vez subo un chima para arriba como tu tiraste ahí preparala preparala para que vaya subiendo con ella ya ya la 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 Aquí estamos en el río, aquí estamos en otro lugar ahora tirando con la atarraya, le vamos a enseñar ahora el saquito para que vean cómo vayamos dos o tres, para que actúe al que bacana mire cómo va eso ahí tenemos ya una cuanta y ya vamos a comer tilapia frita hay chichi miren qué bonitos los caballos, miren qué hermosura 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 ahora quiere tirar en un remance allá arriba, vamos a ver qué va a ser allá arriba ahora hablamos ahora en el remance miren qué hermosura miren qué hermosura miren qué hermosura miren qué hermosura una salpita de aquí en la cosa ahí pone chines de mondongo oye ahí Oye, son un chiste de monton wey Mételo en el buitico con la tola en caipa Miren lo que agarramos, aquí no hay vista Mételo en el buitico con la tola Mételo en el buitico con la tola Mételo en el buitico con la tola ya ya había un enganche había un enganche con el jalón ahí se le prendió ya había un enganche había un enganche ya 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 y y ahí hubo una doble captura pero la cámara estaba apagada siempre recuerden soltar los peces pequeños siempre recuerden soltar los peces pequeños este es peca y liberación así los hijos de uno cuando vengan a pecar ya pueden agarrar peces grandes peca y liberación bueno mi gente aquí estamos limpiando la casita para ver si llegamos a la casita y 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